Se ve rarísimo la mira, eh, Pablo, te digo Súper fina, tío Mira esto, se ve rarísimo, tú Yo le he puesto la punto rojo B, tú Vale, yo estoy a poner ahí, pero literalmente en las puertas, tú, para cuando entres y tal No sé, la verdad es que lo del muchacho este es impresionante, verdad ¿Qué pasa? No, no sé, ha tirado la granada mal, pero no sé En serio, me va a dar, me va a dar, ¿no? Y más porque se la ha comido la pared, que puede ser La granada, ¿puedo tirar dos granadas? Para, 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 para Joder, pero es que suena eso, me pienso que es la Maru russando tú Sí, en verdad, sí, eh Qué buena, qué buena Bueno, pues yo voy a aguantar por aquí Ok, ok ¿Qué eres? Melusi, ¿verdad? Sí Vale, te vas a poner aquí De hecho, voy a hacerte una cosita Viene gente por aquí Te pongo el de mira de esta Pilla arriba, ¿vale? Está arriba Ok, ok Hay quien muerta, ¿vale? ¿No te ha entrado? Eh, ha entrado la IQ russando, pero nada, ha muerto Me ha quitado un poquito Ventana abierta, ¿vale? Ojito Está entrado otro 100%, te lo digo No, 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 era uno, no ha dado tiempo, no ha dado tiempo Así yo Eh, piano La no, cruceando Muerta, muerta ¿Qué coño está emocionada no que hay, tío? Hola, buenos días Buenas tardes, buenas noches Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Entra la partida ahora? Sí, ha entrado Ah, no, que ya está muerto Ah, pues ya ha entrado Tienes uno, tienes uno en el pasillo Si ese es por la derecha, lo matas Eso es ¿Otro? ¿Otro? ¿Pasillo has dicho? Sí, no, no, por el fuera, coño Ah, a ver si te metí ¿Qué pasillo dice el mogulete? ¿Qué otro digo? Pero digo, ¿cómo que otro? Si no es del pasillo Tengo tal cual, ¿eh? Le he llamado pasillo al exterior Sí, no, la verdad es que los nombres que te puedes inventar son impresantes ¿Hay una oferta vía? Sí, está afuera Están los dos ahí Joder, la voy para allá Están los dos ahí, sí Solo hay uno, Pablo Ah, bueno, pues eso es uno, coño Sí, está bonito Sí, que no veo, Pablo Tengo llena de daño, coño Júgatela, júgatela No, si me puedo jugar ¿Cómo? 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 Buscamos one-up Buscamos one-up No fear Tú lo ves, yo no un carajo, ¿eh? Nada, se ha metido Se ha metido Yo no había un culo, ¿eh? Te digo Hostia, la pillaste Esa le he dicho, digo ¿Y sabes qué pasa? Que encima A ver, ya el tema del bear es un poco tal Pero el tema de que ahora pongo Te ha detectado Te ha detectado O hay alguien fuera Es un rojo diferente, tío No sé si habéis dado cuenta El tema de cuando te han detectado O algo así Que ya no es un rojo como muy llamativo Sino que es un rojo Con un trazo Es decir, con un piquito exterior Como blanco Y hace muy feo, tío Y además se te... Lo hace feo No te deja ver bien Vale Ay, me ha quitado el bollo Hijo de perro Ese site Si no Hijo de suma otro Me cago en todo Hijo de perro Venga, va, tú Lavandería Vamos a ver dónde puedo poner yo esto, tío Vale, te has cuidado A la Zami Perfectos Sí, hago cositas con esto Ahora Todavía no me he hecho una jugada Que ibas, hostia Está guapa con la Zami, tío Todavía no sé, tío Vale, luego jugamos personalizada Y dejo que me mates así En plan No, es que no Todavía no se cagura, tío A ver si hago algo guapo en esto, tío ¿Qué tengo? ¿Tengo MPX o tengo escopeta? Creo que tengo escopeta con el guardia No me lo voy a creer No, me lo voy a creer ¿Ya has escopeta con el guardia? Sí, tío Que de todo sentido, tío Vamos a romper esto Ahora más, deja que la mira ponga sus miricas Y la no cuando se salió para arriba Y dice, está en el pasillo, quieta He picado una vez, digo, está quieta Y luego he picado otra vez Y digo, está totalmente quieta, tío Sí, increíble, la verdad El pavo, no sé Una locura, tío No, pues, ¿dónde puedo poner esto, tío? La verdad que no tengo ni idea Ponte si querés uno Mira, uno aquí Para cuando abra la brecha ¿Sabes? Aquí Sí Sí, verdad Aquí uno no está nada más Mira, tienes aquí además esto Sí, mira Si lo pones aquí en la ventana arriba También te puedes cubrir por si tal Pero vamos, como tú veas O sea Esto puedo cubrir Incluso Uy, rompo la ventana, ato Ah, es cierto Pone una pared Pone una aquí, Pablo Una debajo de la mira Te abro todo, ¿vale? Vale Está recargando, sí Sí, pues somos full españoles Tienes otro en el ping, ¿vale? Otra atrás, ¿eh? Tía, pues menos mal que no ha hecho nada Uy, apuesto a que reforzarlo Vienes toda una en que sea Pues si no lo me... Hostia, esto Te complica, perro Dos rotos, ¿vale? Vale Aguanto aquí yo Sí, el pavo lo mato Sí, el pavo lo mato Ahora abajo Vale Vale Tienes otro en el pavo Patio Dentro del piano Eh, ¿oíste, Pablo? Oh, dentro del piano ya Dentro del piano ya, tú Dentro del piano Vale, ¿y este perruski? ¿Qué sé? Viando el pixel Oh, dentro del piano Ah, pixel Lo he capillado El hijo del perre A ver, sí que todavía Quiero venderle No, le ha gustado Será pianista, la verdad Sí, no Se lo ha esperado todos Sí, no, desde ahí La verdad Es que la putada Es que tiene la escopeta Con Warden Tiene que acercarme A Bocajarra Vale, a ver Sí, claro Se me hace, ¿verdad? Mira la mira Con esta mira Sí, es rarísimo, tío Entiendo, a ver Que nos acostumbraremos Al final, ¿sabes? Pero bueno Sí, sí, sí El de Ciro Joder La gente que venga nueva Dirá, pues eso Una mira normal Pero para son otras Como, uh El demonio, ¿sabes? Oh Mira, ahí está tú Oh, con la reflex, tío Ah, bueno Aparte, está bugueada Ah, no ¿Está bugueada o no es así? No, no, no Está bugueada No, no, es así ¿Se ve así? Se ve así, se ve así En serio Voy a coger el corra A ver que tal vez está ahí El puto guardo El coño me he hecho corre Jajaja Bueno, ¿me ha cambiado la mira? Vale, está bien, está bien Es que estáis vídeo De coño, gente No puedo quitar Vale, ahora Ahí está Ya, pues te digo Si se ve así Luego en la Twitch me la cojo así Tú Sí, no, no, no Y yo le han tirado por ti A la prueba y se ve así Era reflex de los rusos, ¿verdad? Creo que es la reflex C Puede ser o que así Vamos Bueno, al menos A nivel de información No nos tiran nada Pero nunca nos lo dicen Así que Ya, en verdad Sí, de acuerdo Siempre son cambios Que meten Daros cuenta vosotros ¿Qué le haces el contenido? Lático ¿Hemos cogido mirar? No, vale Es que reforzan eso Y voy a poner esto aquí Voy a poner justo en el medio por ciento Por aquí Voy a poner la izquierda No, en la derecha La derecha Por si se pone otra vez aquí El pianista No, que estoy viendo que lo único que reforzan es yo Me cago, un día Tal cual, ¿eh? Venga, te lo he referido más No, yo le he pensado ni un solo de reforzan Ah, ¿tú eres a mí? Ah, no, ese es el sexo Se ve guapo, ¿eh? Te digo, el tema de las miras Ah, porque no tenemos C4 Es que aquí van a cortar todo, tío Nada, es que luego Tiremos, graba los gameplays Ven, hay que hacer las cosas, ven Están abajo, ¿no? Gente no ha dado tiempo a subir ni de coña, bro ¿Eso era un Azami o era un Amaru? Azami en tuya Azami, ¿verdad? Sí, la está prendida, ¿verdad? Eso y yo, eso y yo, ¿eh? Vale, ¿han abierto brecha? Sí, está abriendo ¿Han roto un gollo mío? ¿Pero ahora? Desde la ventana ¿Ventana han dado? Sí, por eso También Twitch, pero aquí Vale Ojo ese ¿Dónde? En la ventana de punto No, en la puerta, en la puerta Perdón Me va a quedar un poquito hacia la izquierda Aguanta ¿Vale? Bueno Ahora mismo este pavo En la brecha, de fuera Vale Vale Vale, pues nada, tío Estoy en principio Último con el de Mersi ¿Está fuera? ¿Dónde está, hombre? Madre mía Lo está presionando Está el infierno, ¿eh? Lo puedo, no puedo estar Sí, está fuera Fuera, fuera Fuera Nada Va para mí Va para mí Eh, garaje, garaje No entras ya, tú Hostia No entras ya, tú Te complica Te complica Venga Esta es donde Clash Claro, he dicho main Pero claro Main porque siempre estamos por allí Pero realmente garaje, ¿sabes? Sí, sí Voy a cogerme la Twitch esa Y todo por rúa, ¿eh? Sí, pruébala Pruébala La verdad Es que yo pensé que estaba bugueado Como de costumbre, ¿sabes? Ya ves Vale Que mira, era la La reflex La reflex B Es esta Sí Vale, pues Voy a pillar esto Y Voy a pillar esto Hostia, es que claro Hay cuatro holográficas Como tal, claro Claro, digo Me estaba dando un poco de toque Digo, ahí La punto rojo bien La holográfica tal Y de repente La reflexe esta parte O sea, digo Qué feo Vale Vamos a probar la gente A ver qué tal Vamos a probar Esta vaina Sí, muy rara, tío Yo lo que digo Es súper rara, tío Hostia, es que yo lo he visto Y parece como Muchas veces que como El arma se buguea Y se te va así más para adelante Pues igual, ¿eh? Sí, sí, sí Yo no creo que esté mucho más por aquí No sé si después de esta Seguiré jugando ahora Podemos grabar mucho más, ¿eh? Es que ya Pero es que tengo que hacer cosas, tío Ah, ya Si no se me va a hacer muy tarde, tío Sí, sí Pero bueno ¿Dónde están? Diría que en la... Arriba, no sé cómo se llama En la bandería deberían estar Vine ¿Dónde están? Están aquí, sí Fuck, se me ha quedado estancado Con el maldito mueble Maldito mueble del demonio La bandería entonces No me ha pillado un ceranito Sí, un segundito, a ver Esto de aquí Esto de aquí Y voy a pillar Me ha pillado esta, mira, gente Es que me gusta demasiado esta, mira, tío Igual está un incómodo No, no iba a jugar con el reculta Por el hecho de que... Oh, se ve horrible Por el hecho de que... De que tiene que jugar con Twitch Por cojones, por tema Se ve rarísimo la mira, eh, Pablo Te digo Súper fina, tío Mira esto Se ve rarísimo, tú Es que se ve Parece que está bubeado, tío Eh, podéis abrirme aquí Yo creo que la Twitch, ¿no? Sí, todo yo Eh, os he visto ventana, ¿vale? Os he visto ventana trasera Por si salta Vale, he roto Puedes abrir Vale A ver si han cogido tal No han cogido ningún gollo ¿Una ducha? Oh, qué pena tú el de ducha Una ducha, ¿vale? Oh, la ha tirado mal la cara Buena No he visto a nadie más en punto, eh Tiki, tiki, tiki Hay como por aquí La rata del campo Estaba ahí aislada La verdad que sí Voy a plantar ya Plata, planta Es tanto, ¿vale? Tiki, tiki, tiki En toro, toro Se va para tiburón Sí, va contigo ¡Tiburaza! Ahí contigo, ¿eh? Tiene que estar ya Oh, que está ahí adentro, tú Está ahí adentro, Pablo Me había quedado quieto porque no ha entrado a mí Pero sí Sí, sí Está jolteando ya Bueno No sé, no sé Debo grabar a otros 60 y tal Pero no sé yo Se ha visto un beat de polo Oh, ahí va Oh, ahí va A ver, lo bueno que ya gana Sí, menos mal Sí, sí Ya no le da tiempo Porque si no, la madre que me salió Digo, digo, a ver En busca de captura No, no Digo, menos mal Digo, que ya Que no queda tiempo Le quedaban balas, ¿no? A la M.T. creo que tenía Sí Sí, sí Le quedaban muchas Sí, sí, sí Le quedaban muchas, la verdad Pero a lo mejor ha cambiado para el tema de la puntada Ah, puede ser Puede ser Sí, sí, sí Cierto Sí, va Ahí lo comprendo Lo comprendo, amigo Está bien, está bien Que tengo aquí Otra Twitch, va Pues otra Twitch, va Está guay, te digo Está guay Pero se hace raro Porque hemos tenido durante mucho tiempo Una mira que no le pegaba para nada Porque salía por encima Ahí verá un Como si ponéis Mira, como el C4 mío Que puse yo encima del de Seda Pues igual, ¿sabes? Que se nota un huevo Sí Igual No, pero sí que es cierto Que se ve muy rara, tío Sí, no se ve raro Creo que al final nos tenemos que acostumbrar Eso sí, me gusta mucho más Cómo se controla ese arma con esa mira, tío No sé si te pasa a ti también, tío Pero con el tema de las miras Es como que, no sé Por ejemplo, yo con una mira corta Controlo muchísimo mejor Que con una mira larga Sí O incluso hay veces que con una mira larga Por ejemplo, con la mira de los rusos larga Me gusta muchísimo utilizarla en Cermet Porque es que, no sé Tipo, me siento súper cómodo, ¿sabes? Es cómodo, es un poco estupidez ¿Vale? El hecho de que, joder No puedes comparar el con de récord Con mira corta y con mira larga Con mira corta casi que ninguna arma tiene récord ¿Sabes? Controlo con una mira larga así Ahora bien, sí que es cierto Que depende de la mira corta que sea Te puede dar la sensación de que sea mejor Por ejemplo, la Vector de mira y Goyo Con la holográfica de siempre Tiene su récord como tal Pero luego, por ejemplo, la he probado con la otra Y digo, hostia, por la punto rojo Parece que no lleva tanto, ¿sabes? Es como que no se mueve tanto y... Sí, sí, sí Pero sí, compañero Así es Yo voy a cogerlo Por Twitch como tal, vaya Te voy a poner un ace Te voy a poner un ace Y con la misma mira Es que esta mira se me hace increíble ¿Cuál te ha puesto? La del punto rojo de los rusos, tío Es que la de los rusos La gente se quejaba al principio cuando salieron Pero a mí me mola mucho más Mira esto Es rarísimo, tío Están muy guapas, gente Es rarísimo la mira, pero esto va La verdad Bueno Ha puesto el cárcel a YouTube Te llega, te llega, te llega, te llega Y 해요 Oiga, me mirar esta ventana Y te ponen a hacer un spam Quiero decir, que ¡Mantegón! Eso pasa porque también personaje ¡Qué mentira! Es que por lógica la... Por lógica se tiene que haber ido a Thor detrás de eso, tú Para haber visto, a ver si viste el lava, tú ¡Qué hoste le pega por el dito, tío, Thor! ¡Qué hoste le pega el Zay, tío! ¡Mirá cómo se ve también! ¡Ah, perdón! En esta, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Un perfeuer! ¡Uy, no me va a picar el pavo! Se lo ha quedado dejándome No te pita, ¿no? No se mueve ni aunque le espague el 2 Increíble, tío Increíble Te digo, el tema de las nuevas miras es... ¡Increíble! ¡Está muy guapo, tío! Sí, no, no, no Se hace ver guay las alas estas, ¿eh? Tienes a Thor ahí, ¿eh? A tu derecha, ojito Vale, muerto Buenísima, ahí Que te mata Las bichas se las carga, tío Pero uno no ducha, seguramente ¡Ay, pula! Milagro, me he pegado con el flick, tío ¡Oh! Tendría que haber plantado, eh No, no, no No estabas en bomba Que no me ha plantado Sí, sí que estabas en bomba La bomba está ahí, justo Claro, pero la bomba está en la bandería Y en futbol Claro, pero en la bandería Estaba la Thor, esta Sí, claro Que me podía plantar, vaya Para ver si se hace Sí, yo creo que sí Pero bueno Le he pegado un guantazo al de Zay, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Le he tirado así! Claro No, no, no El Candy es el que tenía la Sofía Para pegarle el Peppa, tío Sí, sí, sí ¿Vos votaste a Twitch, va? Eh... No sé quién pillarme, tío Me ha pillado una... Una esta ¿Qué va a pillarte? No sé, tío Ahora veo, ahora veo Venga, venga Ahora vamos, va Venga, por ejemplo Se estaba cogiendo antes Creo que Candy la Sofía Con la Reflex Se ve rarísimo, tío Es como que no concuerda Es como... No sé Es como el demonio, tío Es lo que hay, es lo que hay Como el que hay, está también Más del mismo Joder, coño He perdido ahí el... Dime el puto de Zay En vez de quitarme el me lo pones ¿Sabes? ¡Ah, perro! Me voy a poner adelante Así se la devuelvo ¿Te imaginas? A todos los chicos Mira, ¿qué tiene? Perfecto Cuando tiras la granada Me pongo tiras la granada ¿Te imaginas? Seré muy perro eso, tío ¿Entiendes que están abajo, no? No sé Sí, están abajo Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Podemos entrar... Ah, están allí de todo Pues... Mira, si queréis cogemos un Cermes y abrimos en esa pared, ¿eh? Sí, cojo Vete a Camping Abrimos por allí Taca, 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 taca... Tengo atribuiar... No me voy a pillar una... Buah, no me ha dado tiempo, tío ¿El droneo? Para los pussy El droneo Hay caja en aquí delante, ¿vale? Y tiene esto abierto, ¿no? Ahí va Vale, Pulse ha tocado Buah, hay muchos alambres Mira todos los alambres que hay Pulses se ha ido Sí, se ha ido Ojo, ojo al fondo Que han habido el toquita Oh, que pena tú el Pulse Oh, que pena tú el Pulse El Pulse estaba en las escaleras, ¿verdad? Oh, se ha seguido ahí, tío ¿El Pulse no estaba? ¿Estabas en las escaleras cuando tú te has ido? O sea, cuando tú has tenido una droneada No he droneado las escaleras, puede ser que estuviese Sí, estaba ahí, estaba ahí Sí, porque no he escuchado moverse nadie Y me ha matado desde ahí Pero bueno, en este, compañero Puede ser, puede ser, la verdad Tiki, 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 tiki Tío, siempre patamos las partidas No lo entiendo, tío Ya, tío Eres macho, de verdad Y te vas a decir que mataste ahí Tío, ya está Yo ya metí Yo voy a con un gollo Con el punto rojo Con el punto rojo B Yo me voy a poner la holográfica B B Yo, la holográfica D ¿Te imaginas? Hay todas, tres menos esas ¿Por qué? Porque yo lo Ah, pero es por la de Es por la de Knock Por esta Eh, Pablo, has visto los videos De cómo se salen del mapa Con la habilidad de De la nueva personaje Nah, hay videos ya de todo tipo Sí Que no van a servir a partir de literalmente un día Sí, gente, eso olvidarlo Porque ya han dicho los devs Que eso es un error Vale, que va a ser como los escudos A Melo, bueno A Melo no le parece estúpido Hacer ese tipo de videos A mí sí, la verdad A mí que una persona me publique Hoy un video Los cuales literalmente mañana No van a servir No sé A ver, puede ser Sí, pero Claro, pero Pero no es que la intención de Spot para No, son literalmente Mira esto No, un video de cómo hacer No sé qué Eso es tontería Si lo van a quitar Claro Eso que a ver, gente Os lo explico Se supone, ¿vale? Que cuando tú te pones encima De un ¿Cómo se llama? De una barrera activa No se destruye ¿Vale? Eso no debería ser así Debería ser como son los escudos actualmente ¿Vale? Que usted sube encima de un escudo Y se rompe ¿Vale? Ya dijeron de desarrolladores Directamente al día 1 Que eso lo iban a quitar Y que era un bug ¿Vale? Que lo pondrían como los escudos Aquí Que tengo Gosho, Gosho, Gosho Vamos a ponerse aquí Aquí ven agachaditos, parce Ópale No La pistola de De la Solo tendrá La mirada Reflex de siempre Ya está Eso no cambia Vale Pues Mis gollitos Ahora no los pongo Aquí Que van a tirar de todo Yo no sé dónde poner esto Tío Podría poner exactamente Es que esta es top Claro Esta es top Sinceramente ¿Por qué? Porque puedo estar aquí Gente, puedo piquear Tranquilamente Y aparte aquí también Vamos a entrar aquí Rusando Que nos matan Corre perro Si Esta no es mala tampoco Esto lo hace a mí ¿Verdad? Al igual Tenemos las cocinas abiertas Sí Ahí va Uno va peleando aquí Ok, ok ¿Verdad qué? A ver A ver Mejor que haya un tío GPando pisos Efectivamente Sí Sí Está abriendo Con Ah, tengo 5 cuadras No tengo nada de impacto Tío Ah, va a repelar ahí todo Tú, el de bridge Sí Me gustaría jugar al deseo Pero el gollo ese no es bajo No, eso es para evitar que lo usan Y tal Nada Sí, sí, tío Yo voy campeando ese Ah, bueno Y espérate que el del rappel también Estoy safe, ¿vale? Está abajo Abajo el rappel Abajo el rappel Estoy safe Voy ¡Meg! Estaba rappelando Pero no quería que fuera tan cerdo Sí lo fue, efectivamente Es sencillo Nada, uno en el garaje Y otro es el que rappele El otro en esto Hay uno en piano No, piano no Sí, bueno, piano Tipo al lado de piano Seguro Va a aparecer, escucharlo Mejor se ha ido para Toro Sí, también en Toro, cabrón Ahora ha rotado Sí, es el de Toro Hijo de puta, tío No, no, no Ha sido ese de Toro Sigue el tío allí Haciendo vainas, tío El de allí, ¿verdad? No, el de allí no entra Bueno, ahora seguramente entre Porque es así de dulce Bueno, ahí está Buah, tío Esta, mira Sí, esta Sí, sí Esta es la reflex Que te he dicho Es la que le he puesto yo A la otra Bueno, pero eso creo que es un bug Eso no se tiene que ver así Es que yo creo que tampoco Porque es que esto Le mete un foe al arma Sí, sí No, no No se tiene que ver así Sí, sí Mira qué Qué pasa con 60 No sé Este pavo se ha tenido que ver Un video de Beulo Antes de empezar Sí, sí Sí, sí Sí, sí Está complicado No, la ha liado Lo ha escuchado Mira el tema del tiempo Te digo, chulo Se pone a plantar el pavo No sé, ¿qué hace? Sí, sí, sí Hostia Mira, la gente es de locos Mira, ¿cómo con yo lleva el pavo ese 12 bajas, tío? Ah, porque es el que se queda todo el rato afuera Ah, te me he ganado Tío, no, 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 tío Es impresionante Pero sí Mira, ese tío Lleva cogiendo pixel desde el principal O sea, desde el principal Desde el spawn kill Desde el spawn kill Desde el spawn kill, tú Desde el spawn ¡Pum!